El próximo 19 de diciembre del 2012 el gobernador del Valle de Weimar Delgado estará con todo su gabinete en el Consejo Comunitario en el Centro de Convenciones de Palmira, en donde la Administración Municipal presentará dos proyectos de alto impacto que posiblemente serían financiados con recursos departamentales. El señor gobernador va a visitar el municipio de Palmira con todo su gabinete. El próximo miércoles 19 de diciembre vamos a estar reunidos en el Centro de Convenciones de 8 de la mañana a 12 del día y pues quiero hacer la extensiva, la invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañen en esta reunión. Yo creo que es muy importante contar con el compromiso de todos los palmiranos porque pues vamos a presentarle al señor gobernador y a todo su gabinete los proyectos importantes que tiene el doctor Ritter López para nuestro municipio. Algunos de los proyectos a discutirse en la segunda etapa de la Universidad del Valle, el kit de maquinaria que será destinado a Palmira y en especial el tema de las regalías. Tenemos varios proyectos, uno de esos pues es el tema, vamos a tratar el tema indudablemente de regalías, vamos a presentar nuevamente el tema del combo de maquinaria que el señor gobernador se ha comprometido que en el primer semestre del 2013 pues nos va a dar un combo de maquinaria para el arreglo de todas las vías terciarias, lo que es vibro compactador, volquetas, retroexcavadora, en fin. También el tema de la Universidad del Valle del segundo bloque y muchos temas más que tenemos pendientes en cada una de las secretarías. Esta reunión entre el gabinete departamental y el local tendrá lugar en el centro convenciones de 9 a 12 del día el próximo 19 de diciembre y la entrada será libre a todos los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.